¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo Información al respecto de incubadoras que van a estar llegando de nuevo a Free Fire Así que gente pues acaba de filtrar esta información al respecto de incubadoras que estarían regresando muy pronto al juego Información que les voy a mostrar en el video de hoy que vendría siendo pues muy importante para que ustedes la conozcan Ya que mucha gente me ha estado preguntando Oye Paja ¿Sabes cuáles van a ser las incubadoras que van a estar regresando? Y bueno gente esta información al respecto de esto se las voy a mostrar en este video Entonces gente si quieren saber cuáles van a ser todas estas incubadoras que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente vamos a comenzar con este video Primero que nada mostrándoles cuáles vendría siendo más o menos el evento Y la causa de la cual estaría llegando estas incubadoras ¿Ok? Más o menos lo primordial que vamos a ver a continuación Y es que bueno gente no sería nada más y nada menos que el aniversario de Free Fire Como saben pues este aniversario que en un principio se había filtrado que iba a ser en junio Hasta el momento no se había confirmado que iba a ser en junio Entonces ahí está la cuestión y está bastante difícil de debatir la fecha Sin embargo gente yo pienso que lo más probable es que vaya a estar llegando al final y al cabo en agosto El 28 de agosto para ser más específicos vendría siendo el aniversario de Free Fire Entonces todavía faltarían dos meses Sin embargo ya se han filtrado algunas de las cosas que estarían llegando Durante lo que vendría siendo pues este aniversario Aniversario que la verdad va a estar bastante bueno Lleno de cosas muy interesantes, muy bacanas Así como las incubadoras que les voy a mostrar hoy Y que si ustedes no tienen diamantes para esas fechas Tranquilídense, desde ahora pueden estar consiguiendo diamantes sin necesidad de llamar a su tío Ya que en la descripción de este video y en el comentario fijado van a tener estos links Que los va a llevar a una página en la que en el apartado de coins tendríamos disponible Pues diamantes, gemas y rubux sin ningún precio Únicamente escogen la cantidad de diamantes que ustedes quieran Van a tener que seguir los pasos Paso por paso no se pueden saltar ningún paso Ningún paso se los puede saltar Ya que una vez completados los pasos los va a llevar a esta ruleta En la que ustedes tienen que girar Y ahí a la suerte pues les van a estar dando la cantidad de diamantes que ustedes quieran Como por observar aquí me toco 310 diamantes Entonces lo único que tienen que hacer aquí es colocar su ID, colocar su email Le dan a enviar y ya les van a estar dando los diamantes Cosa que la verdad va a estar bastante genial Además de que también tendríamos el apartado de cine En el que tendríamos series, documentales, películas Y todo este tipo de cosas de Disney Plus, de Netflix Y todo este tipo de cosas sin ningún precio, sin ningún costo Cosa que la verdad va a estar bastante genial Entonces gente ya saben en la descripción, en el comentario fijado van a estar los links Ya ves BB, esas si son ofertas Y bueno gente, ya se ha confirmado también para lo que tendría siendo puede estar aniversario Algunas cosas como lo que tendría siendo pues cubo mágico gratis Ya se ha confirmado para lo que tendría siendo pues este aniversario de Free Fire Como pueden observar Garena lo estaría dando pues por fragmentos después de cada partida O lo podrían estar dando un cubo mágico completo por completar misiones o cosas por el estilo Así gente, como ya se ha confirmado también para lo que tendría siendo pues esta cuestión de el aniversario Ya estaría llegando pues algunas temáticas muy bacanas Referentes a lo que tendría siendo pues el aniversario Eventos muy buenos, muy chidos y muy bacanísimos Así como los del año pasado Pero bueno gente, una de las cosas más importantes que se ha filtrado también para este aniversario Es decir, el quinto aniversario vendría siendo la incubadora 3 en 1 Que ya se ha confirmado al 100% que va a estar llegando Ya que en todos los aniversarios Garena trae una incubadora 3 en 1 En absolutamente todos Garena lo trae Entonces este año no va a ser la excepción Y Garena va a estar trayendo una incubadora 3 en 1 Ahora sí, lo debatible es que si es de incubadora 3 en 1 Va a ser de armas o va a ser de trajes Y es que como saben gente, pues básicamente en los dos últimos aniversarios Garena trajo dos veces, ¿ok? Tanto en el tercero como en el cuarto aniversario Garena trajo la incubadora de armas Entonces se habla de que tal vez para este año la vaya a estar trayendo de nuevo Que en este caso pues traería lo que serían las siguientes armas otra vez Que sería la incubadora de AK-47 Que pues como saben vendría siendo de la incubadora 3 en 1 clásica Como prácticamente de la que siempre sale También estaría trayendo lo que vendría siendo pues la incubadora de MP-40 Que bueno, también es una de las incubadoras más importantes que hay dentro del juego Una de las más esperadas Aunque últimamente se ha visto reemplazada un poco por la MP-40 Cobra Y lo que vendría siendo gente pues la incubadora de SCAR Que aquí pueden observar, SCAR Futurista Que pues bueno, también es una de las incubadoras más buenas Y esa vendría siendo de las tres armas Que la mayoría de veces Garena siempre saca en la incubadora 3 en 1 de armas Entonces se dice que podría estar llegando otra vez en este año para el aniversario 5.0 Aunque bueno gente, también hay quien dice Que podría estar llegando también en la incubadora 3 en 1 de armas en este año Pero que Garena cambiaría las armas Y podría estar metiendo ya sea la incubadora de M4-1 Que bueno, ustedes ya saben que es una incubadora muy buena Muy bacana y muy muy genial También dicen gente que podrían estar metiendo lo que sería pues La incubadora de MP-5 De nuevo lo que vendría siendo pues esa incubadora 3 en 1 Incubadora de MP-5 que también es una de las incubadoras más importantes dentro del juego Una de las más queridas Y tal vez incluso alguna de las otras incubadoras de armas Como lo que vendría siendo pues la XM-8 O cosas por el estilo, ¿vale? Mientras que bueno gente, para lo que vendría siendo la incubadora de trajes Tendríamos la posibilidad de que Garena regrese los cuernitos Así es gente, los cuernitos dorados Lo que sería la incubadora de Luna Sangrienta Que es una de las más posibles que vaya a estar regresando En caso de que llegue una incubadora de trajes Eh, incubadora 3 en 1 de trajes, ¿vale? Junto a lo que sería efectivamente la incubadora de Jokers Que como pueden observar también es una incubadora bastante buena Si no estoy mal, esta fue la del primero o segundo aniversario de Free Fire Incubadora que me parece increíblemente bacana Y junto a ella se estaría llegando nada más y nada menos que la incubadora de Jin Yan Otra de las incubadoras más importantes que hay dentro del juego Y que ahí la pueden observar Entonces entre esas tres conformaría lo que sería pues La incubadora 3 en 1 que podría estar llegando durante lo que sería el aniversario de Free Fire ¿Vale gente? Que la verdad va a estar bastante genial Aunque también hay quien dice que podría estar llegando otra vez Esta incubadora de Fantasía de Loto Que como saben también está pendiente desde hace mucho tiempo Que estaría llegando dentro del juego, ¿ok? Gente, entonces puede ser de que llegue esta incubadora dentro de la incubadora 3 en 1 O puede ser de que llegue ya sea por aparte Y en un regreso prácticamente solitario Y esa sería la única que regrese Pero no sería en el aniversario ni en la incubadora 3 en 1 Sino que sería pues en otro evento especial Y hay también quien dice que podría estar regresando Lo que sería la incubadora de Criminales ¿Ok? Gente, no precisamente para la incubadora 3 en 1 Y no precisamente para el aniversario Aunque bueno, el aniversario también es un evento bastante probable De que regresen los Criminales Ya que es un evento muy importante Pero pues bueno gente, la cuestión está En que durante esta nueva actualización La que estamos jugando en este momento Pues Garena metió otra vez Dentro del juego los archivos de los Criminales ¿Ok? Garena Como no sé si recuerdan Los había borrado Pero en esta actualización los volvió a meter Por lo tanto la posibilidad Y los planes de Garena Están en que vayan a estar regresando de nuevo Además de que como saben Garena ya regresó el Criminal Verde Por lo tanto sería más o menos un indicio De que estos Criminales de aquí También estarían regresando Dentro de muy pronto ¿Ok? Entonces ahí está la cuestión Hay quienes dicen también Que podrían estar regresando en el cubo mágico Así como por observar aquí Que pues bueno Yo el día de ayer les hice un video Aclarando esta información Y es que no se ha confirmado todavía Yo lo veo bastante improbable Pero pues bueno Tampoco es que sea imposible Sin embargo yo creo que estaría llegando Más bien Criminales Uno por uno dentro del juego En eventos carísimos Y cada cierta cantidad de tiempo Yo creo que muy prolongada Pero pues bueno La cuestión estaría aquí Esperemos a ver que hace Garena Pero la cuestión es que Los Criminales Es una encubora muy probable A regresar Dentro del juego De Free Fire ¿Ok? Y pues bueno Esa vendría siendo toda la información Respecto a las encuboras Que serían regresando A Free Fire Mención y aparición orifica para Jefferson Leonardo Cesar Puga Mayro Liubetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colque Muchas gracias por hacerse miembros Y pues bueno gente Este fue el video Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues esperan a darme a suscribirse A la campanita Seguirme en Facebook En Buya En Instagram Gente recuerden Que tengo un canal secundario Un canal de Tik Tok Y que ahorita Es que el video se va a dar semanal Además de Casi todos los de Twitch Y nos vemos en el próximo video Chao Chau